Música Señoras y señores, amigos, amigas, saludos, buenas noches. Pues estamos arrancando el sábado de gloria, estamos, por lo tanto, ultimando los últimos redazos del Viernes Santo, pero que es un Viernes Santo, ya saben, muy, muy intenso en Salamanca, que se inicia con la salida a la calle de la hermandad dominicana de madrugada, después llega el descendimiento, la intensa tarde-noche de las tres cofradías, de la oración en el huerto, de Jesús rescatado y de Jesús nazareno. Alguna de esas procesiones está todavía recogiéndose en los últimos metros finales y nosotros estamos en este momento esperando la salida de las dos procesiones, que nos restan en lo que todos entendemos, aunque ya no cronológicamente se ajuste, como el Viernes Santo de Salamanca. Y no es otra cosa que la salida a la calle, siempre esperada, siempre muy populosa, de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y también desde Fonseca, un poquito más tarde, en una media hora, de la sección del Cristo de la Liberación, de la Hermandad, del Cristo del Amor y de la Paz. Vamos a seguir de cerca esta retransmisión, vamos a aprovechar para presentar a las dos personas que gentilmente nos acompañan esta noche. Saludamos a Félix Torres otra vez, Félix, presidente de la Tertulia Cofra de Pasión, entre otras muchas cosas, Félix, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Bueno, vamos a ver si vivimos ese final de Viernes Santo de una manera brillante y con mucha gente en la calle, que es lo que deseamos. Y también está con nosotros Gabriel Alonso, Gabriel, compañero de la prensa, fotógrafo, y con distintas responsabilidades cofrades. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo que decimos, estamos a punto de vivir dos procesiones muy distintas y además en su propio planteamiento. Vamos a vivir lo que esperamos que sea la más populosa de nuestras procesiones, o una de ellas, la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, que normalmente, ahí está, iniciando los primeros metros de su recorrido con una puntualidad, la verdad, germánica. Y, por el lado contrario, la hermandad del Cristo de la Liberación, en esta sección de Amor y Paz, que lo que busca es el recogimiento y esa especie de celebración de un entierro tal y como lo vivían nuestros ancestros hace 300 años. Sí, más o menos. Bueno, pues si vamos por orden, como dices, es cierto que la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad siempre ha sido, pues podríamos decir, el culmen del Viernes Santo y la multitudinaria en todos los aspectos, es decir, aspecto de Cofrades, aspecto público, y yo creo que, bueno, pues que es una imagen con mucha devoción en Salamanca y que, por tanto, bueno, pues sí llama a ese sentido multitudinario de una procesión. Y, por el otro lado, pues yo diría que la bella desconocida es la salida de Liberación, porque buscan quizá eso, buscan calles más recoletas, buscan menos afluencia de público, de aquella manera, es decir, todos cuando salimos a la calle buscamos tener nuestro público, lógicamente, pero sí es cierto que buscan el recogimiento, esa sensación desde el propio diseño de la sección, ese recogimiento, esa sensación de, como dices, de un entierro, no sé si de hace 300 o decimonónico, pero sí, un entierro en toda regla, con sus hábitos correspondientes, con la parafernalia correspondiente, y, por tanto, pues muy recogida, muy intimista y, bueno, pues, como digo, la bella desconocida. Oímos, Gabriel, esas notas que abren en esta ocasión, ese trío musical que ha iniciado la procesión, ese es el sonido fúnebre también de esta hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, que, por otra parte, es una, bueno, es una, a la que le hemos comentado, es una constante en la mayoría de las Semanas Santas, bien a lo largo de la pasada madrugada, bien a lo largo del día de hoy, y muy particularmente esta noche hay una soledad saliendo a la calle, que es como, además, arropando, pues, todo el dolor del pueblo que acompaña a la madre, que va, acaba de entrar al hijo. Y, además, decía que vemos a muchas personas alumbrando, ¿no?, que es una característica muy propia de esta procesión. Sí, es que es la hermandad más numerosa de toda Salamanca, sin lugar a dudas, y, bueno, pues, tienen un poco de miedo, ¿no?, porque esto de la pandemia, al parecer, ha retrotraído a un mogollón de gente, a un montón de gente, pero ahí estamos viendo que los fieles a Nuestra Señora de la Soledad, los que muchos llaman las señoras de Salamanca, pues, que ahí están. Y hay, pues, novedades importantes, ¿no?, que ahora las iremos viendo, como el cambio de candelería, que es cera natural, han quitado ya la luz eléctrica, que quedaba blanquecina en la cara, y lo veremos, yo creo que ha mejorado ostensiblemente, lo veremos. Ahí está la cruz de guía, y ahora vienen, pues, vendrán próximamente los angelitos, que hay que recordar que hoy cumplen 25 años de la salida de los angelitos, digamos, la soledad de la cruz, de Tomás y Vicente Cid, de Tomás Monzón y Vicente Cid, y, pues, los chavales están contentos, es lo que hemos venido diciendo estos días, la gente tiene ganas de salir a la calle, de pisar las calles, y entonces, pues, hasta los niños, como podemos ver, pues, están deseosos de salir. Ampliada la sección infantil siempre, estábamos viendo otros tramos también, con la presencia de ese vía crucis, de momento mantiene la iluminación azulada también muy característica, ahí están viendo, y, bueno, pues, nos ha apuntado a Gaby Felice, algunos cambios que, yo creo que había cierto consenso, en ir poco a poco introduciendo en Nuestra Señora Soledad, estamos hablando de una de las grandísimas tallas de la Semana Santa de Salamanca, eso nadie lo dispute, una de las grandísimas devociones, pero, bueno, se pensaba que había algunos matices que hacer para mejorar un poquito la procesión, de por sí siempre vistosa y muy atractiva y muy llamativa y, además, muy emotiva. Sí, yo creo que era algo, bueno, pues, son cambios que desde fuera siempre se han reclamado, desde dentro ha habido voces también en ocasiones que reclamaban estas modificaciones, siempre pensando en la mejora de la procesión, en la mejora de la vistosidad de la imagen, que Miguel Hernández, el hermano mayor, pues, quizá un poco anclado en esa seguridad que le da lo conocido, pues, siempre ha sido muy reticente, pero que, bueno, pues, poco a poco yo creo que está abriendo un poquito la mano, está dejando hacer a otras personas y, bueno, pues, esos cambios ligeros se van viendo y los vamos a ver, como dice Gabriel, pues, el estreno de Candelería de Cera en El Paso, pero poco a poco yo creo que vamos a ir viendo más modificaciones, más novedades en esta cofradía, que yo creo que para bien, yo animo a Miguel a que acepte estos consejos, a que acepte estas modificaciones, porque, pues, yo creo que es un buen momento para actuar, es un buen momento para mejorar y que no hay que tener miedo, que al final, bueno, se ve la mejora y, bueno, pues, todo es, en cualquier caso, susceptible de volver hacia atrás, o sea que tampoco tendría mayor problema. Claro, todas las, lógicamente, todas las sugerencias, todas las indicaciones movidas por el amor a esta imagen, por la devoción a una, como venimos repitiendo, grandes devociones de la Semana Santa de Salamanca, con su capilla permanente en la propia catedral, una de las capillas, por otra parte, más visitadas, lógicamente, bueno, tendremos tiempo de hablar de la obra de Nuestra Señora de la Soledad. De momento, lo que tenemos a abrir en la calle es esa salida que decíamos, a diferencia de lo que recordábamos de los últimos años, cuando el público se tenía que retirar mucho por motivos de seguridad, para garantizar, bueno, pues, que la puerta estaba franca, bueno, pues, este año, afortunadamente, eso sí se ha permitido, todas las cofradías que habéis salido de la catedral, bueno, pues, por ejemplo, la hermana de Leacruz, ¿no?, en esa salida histórica ayer, pues, podéis sentir ese cariño, ese calor de la gente que se agolpa, que es mucha en este recorrido. No es solo ya los cofradías, que es lo que decíamos, que están deseosos de salir de la calle, sino la gente, que después de dos años, pues, la gente, mucha, muchísima en Salamanca, y foráneos, que le encanta la Semana Santa y la imaginería, pues, quieren verlo. Ahí vemos salir el paso de La Cruz, que lo lleva Maribel y Reyes, y que, fíjate, lo que está pasando en otras cofradías, pues, este paso lleva, ahora mismo, que lo estarán sacando las chicas, 51 chicas y 38 chicos, una menos, va a llevar esta noche, o sea, que, carga de sobra La Soledad de la Cruz tiene. Bueno, pues, acompañado por la agrupación musical Virgen de la Vega, La Soledad de la Cruz, esa obra que cumple hoy su 25 aniversario, sale a la calle y lo hace bajo esa ayuda de pétalos también. Gracias. 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 La Soledad de la Soledad en la Cruz. Gracias. 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 Todo lo que sea sumado, bienvenido sea. Gracias. 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 San Blas. Lo voy a ir por altavoces. Nosotros, además, vamos a tener la imagen. Lo escuchamos. El tiempo se detiene, deja de existir y todo adquiere su sentido. Esta muerte es el centro de la historia, el punto fundamental de la existencia. Porque esta muerte no ha sido una muerte más. Y sobre todo esta muerte ni es involuntaria ni es circunstancial. No es involuntaria porque sabemos desde un principio que Jesús ofreció su vida libremente en propiciación por nuestros pecados, como él mismo declaró cuando decía, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Y no es un hecho circunstancial porque sabemos que la venida del Hijo de Dios en carne y su muerte eran un designio eterno del Padre y estaban ya predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Lo que Cristo logra en la cruz es verdaderamente extraordinario y no tiene comparación. El lavamiento de nuestros pecados en su suplicio es una obra cuyo diseño es divino y no humano. Si hubiese sido un humano quien allí muriera, lo ocurrido entonces habría sido un crimen o un martirio y no una ofrenda en sacrificio voluntario. Cristo quiso morir por nosotros. A él nadie le quitó la vida. Él la puso voluntariamente por nosotros. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Él padeció el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos sido curados. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero al devuelo era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan esta muda tampoco abrió la boca. Por su expiación justificará a muchos y las culpas de ellos él las soportará. Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me observan y me miran. Se reparten entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Mas tú, Yahvé, no te estés lejos. Corre en mi ayuda, oh fuerza mía. Libra mi alma de la espada. Sálvame de las fauces del león y mi pobre ser de los cuernos de los búfalos. Muerto, Jesús mío, toda la naturaleza ha dado un grito de dolor al verte espiar. Y ha llorado tu dolorosa muerte, reconociéndote como su creador. Miles de ángeles se ponen alrededor de tu cruz y lloran tu muerte. Te adoran y te rinden homenajes de reconocimiento, confesándote como nuestro verdadero Dios y te acompañan al limbo. A donde vas a beatificar a tantas almas que desde siglos y siglos yacen en aquella cárcel oscura y te suspiran ardientemente. Y yo, no puedo separarme de tu cuerpo muerto, ni me canso de besar y volver a besar tu santísima mano, signo de esperanza. Quiero llorar tanto sobre tus llagas para lavarlas con el agua de mis lágrimas. Quiero amarte tanto para curarte todo entero con mi amor y restituir a tu irreconocible humanidad su naturaleza, su natural belleza. Quiero abrir mis venas para llenar las tuyas con mi sangre y llamarte nuevamente a la vida. Cuenta Marcos que ante su muerte sus discípulos estaban lamentándose y llorando. Aunque Jesús les había anticipado que así debía suceder. Y también les había revelado que Él resucitaría. Pero evidentemente no lo entendieron o no lo creyeron. O el dolor por los acontecimientos, los miedos y las dudas respecto al futuro no les dejaban recordar las palabras de Jesús. Esta noche llevamos a Cristo muerto a su sepultura. A menudo en nuestra vida cargamos con Cristo muerto en nuestros hombros. Cargamos con la muerte de nuestros seres queridos o con la imagen de nuestra propia muerte. Y como sus discípulos igualmente nos lamentamos y lloramos. Por más que Jesús nos haya anticipado que así debe suceder y también nos haya revelado que con Él resucitaremos. Pero evidentemente no lo entendemos o no lo creemos. O el dolor por los acontecimientos, los miedos y las dudas respecto al futuro nos impiden recordar la promesa de Jesús. Esta noche llevamos a Cristo muerto a su sepultura. Pero la única fuerza que tenemos para hacerlo es la esperanza en esa pequeña luminaria que se adivina al final de la noche. La promesa de la resurrección, de nuestra resurrección. Hoy que retornamos a nuestros ritos de antes y de siempre, queremos tener en estos momentos de intimidad y oración un recuerdo muy, muy especial. Queremos hacer presentes en nuestra memoria y en nuestra oración a quienes hemos perdido en estos dos últimos años. Miembros de nuestra hermandad y familiares muy cercanos, padres, hermanos, hijas. Creemos que Dios les ha concedido la liberación perpetua. Confiamos en que los encontraremos en la morada eterna del Padre. Y pedimos al Altísimo el consuelo necesario para superar su pérdida. Años tristes de pandemia, de soledad, enfermedad y muerte no compartida. Años en que se rompió la vida y la costumbre, de tal forma que ahora, pasado el tiempo, las ausencias se hacen más fuertes y más dolorosas. Queremos compartir la tristeza de estas ausencias, llevando nuestra procesión a aquellos que, de una u otra forma, nos acompañaron durante mucho tiempo. Cofrades de a pie, que arrastraban por el asfalto su lento caminar, acompañados por el sonido del cetro, que ahora marcamos con este crespón negro. Mujeres que nos acompañaban y ayudaban, año tras año, a nuestro lado. Prendiendo, pendientes de nuestras necesidades, desgranando sus pasos al compás de la procesión, como el rosario que llevamos esta noche. Y personas, aparentemente ajenas, alumbrando al Cristo con su mirada y llenando con su pequeña luz las calles frías de la ciudad. Bueno, pues estamos escuchando esa oración que precede a la salida a la calle del Cristo de la Liberación, muy simbólica. Ahí estaban escuchando el recuerdo en palabras de Marisa Beltrán en estos momentos a las personas fallecidas, por los muchos motivos y particularmente por la pandemia. Va a pedir silencio a todas las personas que asisten y que participan en la procesión. Ahora lo vemos. Nosotros volvemos en directo hasta la calle Benito XVI, hasta la Catedral de Salamanca, porque ya se recorta por las naves de la Catedral la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Siempre un momento feliz, importante, en la Semana Santa de Salamanca. Sí, yo creo que la soledad de Nuestra Señora de la Soledad siempre es espectacular, siempre es algo esperado. Y, bueno, pues el público está esperando. La lluvia de pétalos va a ser inmediata. Y yo creo que, bueno, pues es la culminación de los deseos de todos los hermanos, el ver a su imagen en la calle y el poder acompañarla durante unas horas por las calles de Salamanca. Yo creo que eso es el espectáculo, un espectáculo religioso, un espectáculo de voto, pero espectáculo, al fin y al cabo, para la gran multitud de público que está asistiendo a las calles. Bueno, pues, seguro, porque las calles estaban abarrotadas durante todo este Viernes Santo. Y, sobre todo, para la intimidad de los propios cofrades, para esa sensación del deber cumplido, de lo hemos conseguido, lo hemos hecho. Después de dos años sin poder estar en la calle, bueno, pues ahora lo hemos logrado. Y ahí vemos, bueno, pues esa candelería de cera que acompaña a Nuestra Señora de la Soledad, que yo creo que engrandece, mejora con mucho el palio de Nuestra Señora. Bueno, da la sensación de que algo de luz artificial mantiene, lógicamente, porque ese color azulado no procede de la acera, pero es verdad que ha cambiado radicalmente, Gaby, la ilusión. Entonces, que la mejora es ostensible. Es cierto, como tú muy bien dices, que lleva luz eléctrica, lleva un foco adelante, pero es regulable. Me consta, porque lo he visto, que se puede regular perfectamente, incluso han hecho pruebas, pero vamos, que la mejora es ostensible. Antes a la señora de Salamanca se le veía totalmente blanca. Las facciones no se distinguían. Ahora, por lo menos, se ve, se puede apreciar. La Virgen, yo creo que ha sido mejora, un acierto en toda regla. Lo cual, que no se vean las facciones es una tragedia, porque no estamos hablando de una imagen cualquiera, por muchos motivos, pero desde luego esta advocación de la soledad, decíamos, es seguramente la que más nos remite directamente a las personas que nos faltan, que es cuando sentimos esa sensación de soledad o de orfandad o de habernos quedado un poquito sin una parte de nosotros mismos, cuando alguien que queremos se nos va. Cada una de esas velas que van alumbrando, a los lados y delante, pues recuerda, yo creo, todas esas sensaciones. Es una noche de acordarse de toda esa gente, Félix. Claro, es decir, es la noche de la soledad, es la noche de eso, del recuerdo, del recogimiento, podríamos decir, del intimismo para cada uno. A pesar de que hay una especie de contrasentido, porque no deja de ser una procesión alegre, yo siempre la he visto alegre. Es la procesión de la soledad, es una procesión de negro, es una procesión seria, es una procesión de tristeza, y sin embargo, bueno, pues siempre tienes esa sensación, ¿no?, de, bueno, pues de que te acompaña, de que te acoge, de que te recoge, y al final, en el fondo es eso, es la alegría del solitario, la alegría del huérfano, y pues eso siempre acompaña. Y porque es muy joven, seguramente. Es una de las hermandades, lo que veíamos, con amor y paz, con otras, lógicamente, hay muchas puertas de entrar a la semana santa, pero la soledad, evidentemente, tiene mucho, mucho, mucho tirón también entre los jóvenes. Siempre tiene mucha gente joven, es, quiero decir, históricamente, bueno, pues, muchos jóvenes almantinos, antes, estamos hablando de 50 años, ¿eh?, pero, bueno, antes de que la hermandad del Cristo de la Morida de la Paz y María Nuestra Madre estuvieran en las calles, bueno, pues, la soledad era, yo creo que era una de las puertas de entrada hacia la semana santa salmantina por parte de los más jóvenes. Luego, en las otras cofradías, en congregaciones, sobre todo, bueno, pues, era ya más de tradición familiar y del paso de padres a hijos, pero los cofrades huérfanos entraban en la soledad. Pues, nuestra señora de la soledad, la señora de Salamanca, que repite esta noche Gaby, sale de la catedral por la puerta del obispo, acompañada, como es habitual, bueno, por el alma y la cercanía y el calor de toda Salamanca, pero también en la música de la banda de Álvaro de Tormes. Gracias. 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 No solo el que hayan ido cambiándose las cinco o seis imágenes de la soledad de las que ha disfrutado la hermandad, sino la historia asociada a cada una de esas cinco o seis imágenes. Es decir, todas tienen una historia particular después de haber sido cambiadas o intercambiadas o intercambiadas en la hermandad, bueno, pues cada una tiene su propio destino final, su propia historia. Y historias muy curiosas, historias muy interesantes, ¿no? Pues eso, la que está en la capilla del cementerio, otras que están en manos privadas, en fincas. Y yo creo que, bueno, pues conocer esa historia de nuestras imágenes, aunque sean del pasado, pues siempre llama la atención, siempre es interesante. Y, bueno, pues la verdad es que enhorabuena al autor del artículo en la revista Cristus, porque es un artículo muy acertado. Pues, bueno, nuestra señal de la soledad, ya decíamos, en los cuarenta llegaba la Semana Santa de Salamanca y lo hacía para quedarse, curiosamente. Ahí se destaca, ¿no? Que la primera imagen de Mariana Benjur, del genial valenciano, pues no acabó de ser de la graduación. De la cofradía, porque se la veía un poco demasiado joven, ¿no? Se buscaba una imagen un poco más madura, en esa dicotomía siempre un poco, que existe ante las vírgenes dolorosas en un otro sentido, ¿no? Ahora tenemos, bueno, pues esos dos ejemplos en la Semana Santa de Salamanca, de reciente incorporación. Caridad y consuelo, que es una imagen espléndida de Romero Záfaro, muy joven, muy dulce. Y la imagen del dulce nombre que ha hecho Navarro Orteaga, para la cofradía del Rosario, que presenta esa otra madurez, ese otro reposo de la imagen de María. Y, pues, nos hemos trasladado ya, como lógicamente me ven, hasta el atrio del colegio de Fonseca, uno de los colegios más importantes también en la historia de la ciudad y de la Universidad de Salamanca. Ayer hablábamos de la importancia del colegio de Anaya, también, o antes de ayer, en el paso de la Real Cofradía. Hoy hablamos de este colegio de Fonseca, que también fue una solución pertinente en la búsqueda de una procesión de Viernes Santo, totalmente distinta a la del jueves. Y, bueno, pues, con esa solución del traslado previo a la imagen de la capilla del cementerio, que se hace el viernes de Dolores. Y, bueno, pues, estamos viendo lo que definíais, una procesión absolutamente distinta a todas las demás, con los cofrades ataviados de luto, primero las mujeres, en fila de uno, con este ventioceno, traje de luto charro, fundamentalmente en la sierra. Y después vendrán los hombres con su cola de disciplinante y sus achones, también inspirados en lo que hoy podemos ver, por ejemplo, en la alberca. Esto, verlo la primera vez, tiene que ser una de esas cosas que no lamenta no recordar exactamente cómo se siente, porque tiene que ser un toque estético brutal. Claro, es una recreación, como tú muy bien has dicho, una recreación de un entierro, de un funeral de la Sierra de Francia. Los trajes súper acertadísimos y el coro, que de inmediato, en cuanto salga la imagen, se pone a cantar. Y luego la petición de silencio a la gente, porque si ahora nuestros compañeros nos van a hacer un plano, seguro, segurísimo, que abajo hay multitud de personas esperando. Salía el Cristo de la Tabla, de Jerónimo Prieto, que enseguida merece también nuestro comentario y nuestra atención, pero antes sigue, ahí lo ven, el caminar elegantísimo, el caminar emocionantísimo de Nuestra Señora de la Soledad por la calle Benedicto XVI. Susana, me tengo que mover. Susana, me tengo que mover. Susana, me tengo que mover. Gracias. 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 No creo que lo tuvieran en cuenta y tal, pero decías tú la relación de este colegio, del Colegio de Naya, con la Semana Santa. Este colegio es quizá el que más relación tuvo con la Semana Santa de los primeros tiempos, la Semana Santa de los siglos XVII y XVIII con el balcón del arzobispo al cual iban todas las procesiones, las dos procesiones que había a pasar por delante, de la procesión de corpus... Y si, bueno, pues si lo viéramos, ahí sigue el balcón del arzobispo y ellos están desfilando por debajo del balcón. Estaban sonando los primeros tambores, ahora nos cuento algo de dónde son esos tambores, que también tienen su historia. Pero desde luego cuando está la soledad en la calle hay que estar siempre con una mirada en ella. Este año también otra de las novedades es el recorrido, no va a bajar por palominos. Lo cual, bueno, pues va a cortar, imagino, un poco la distancia que recorren los hermanos. Y va a aligerar también, creo yo, la llegada a la Plaza Mayor, que es otro de esos momentos, no lo vamos a ver esta noche aquí en directo. No te creas que son muchos, son 350 metros medidos, pero bueno, ya no es bajada. Ahora tirarán todo recto a Rúa Mayor, entrarán en la Plaza Mayor, que por cierto, un año más se volverán a apagar las luces. Sofía Chen, que estaba en Taiwán, en su país, ha venido el lunes, simple y solamente desproceso, porque no quería perderse, cantar el Ave María a Nuestra Señora de la Soledad. Saldrán por el Arco del Corrillo, tirarán Prado Prior y volverán a subir por la Valle de la Compañía, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones. La calle más semanas anteriores por la Antonomasia. Y bueno, pues eso salió del congreso de Cofradías de la Soledad de toda España, hicieron ese recorrido, a los hermanos les gustó y lo van a repetir. Empieza el caminar de esta imagen de un yacente muy particular. Decíamos, la Semana Santa de Salamanca, Félix pasó de no tener ningún yacente a de repente tener dos. Una situación que como muy salmantino, muy salmantino, siempre llena de controversias, de algún malentendido seguramente, de muchas páginas publicadas en la prensa de la época, pero que nos deja dos procesiones distintas y dos imágenes, cada una en su estilo y su forma, muy vistosas. El yacente de la misericordia de Enrique Orejudo, en ese, como decíamos, clasicismo que nos lleva a una conexión con la escuela castellana con formas mucho más contenidas. Y este, de Vicente Cid Pérez, este Cristo de la Liberación, mucho más expresionista, también en consonancia con el resto de seres de la procesión. Sí, es lo que decía antes, es decir, que es la figura principal de esta marcha penitencial y lógicamente todo gira a su alrededor, pero ese tremendismo expresionista que tiene esta imagen, ese gregorio-fernandismo que tiene, es claro y es evidente, y a partir de ahí todo gira y todo se incorpora para acompañar a esta imagen. Imagen con controversia desde sus inicios y por distintos motivos, no solo por aquella carrera de obstáculos que hubo en su momento, para ver quién llegaba antes a tener un yacente en Salamanca, sino por la propia concepción de la imagen, recordamos aquellos primeros años en los que cargar con este Cristo yacente era una auténtica penitencia, era un verdadero suplicio por el peso que tenía. Luego poco a poco, lógicamente, se ha ido adaptando a las exigencias de lo que es una marcha de este estilo. Va a pedir silencio ahora ya a todo el público Marisa Beltrán, vamos a escucharlo. Paz del alma dolorida, a ti venimos Señor, cansados de la cuesta de la vida. Cristo yacente de mi corazón, ante ti mostramos ternura, tu mano abierta a la esperanza recoge nuestra amargura. Cristo yacente de paz, a tus pies nos inclinamos, y viendo tu resurrección, tu perdón colma nuestras vidas. Silencio, silencio, porque a silencio toca el muñedor, porque viene Cristo muerto. Vale, la bajamos con el paso. Saluda, silencio, porque a silencio toca el muñedor, Cristo mu Pokei, Amén. 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 Cristo de la Liberación, está también integrada en esta salida que no desentona y que se convierte en eso tan tradicional como puede ser la promesa de silencio en el patio de escuelas por la hermandad universitaria. Pues sigue caminando, Nuestra Señora de la Soledad, a su encuentro con el corazón de los salmantinos que sintetizamos en la piedra de la Plaza Mayor de Salamanca. ¡Gracias! Pues esto es lo que espera mucha gente las horas que sean necesarias, lo decimos año a año, ¿no? Afortunadamente este año lo podemos vivir, lo podemos volver a palpar, pero claro, lo que gusta ver también caminar por la rúa con ese fondo magistral que siempre es la catedral. Pues sí, efectivamente, y otro dato a destacar, lleva detrás a la banda de Alba de Tormes, 25 años, que lleva detrás de la señora de Salamanca y que posiblemente al salir de la catedral o así estaba previsto, habrá estrenado la adaptación del himno de Nuestra Señora de la Soledad, que lo hiciese Aníbal Sánchez Fraile y que ha sido adaptado por Matías Cañizal Tello, músico de la banda de Alba de Tormes, que toca el carinete y presidente. Y decir de esta banda, pues que acaba de grabar su decimosegundo disco con diez marchas de la Semana Santa y que nada más y nada menos se han incorporado este año 14 nuevos miembros y que ya llegan a 90 personas casi, la banda de Alba de Tormes. Ahí tenemos el acierto, ¿ves? El primer plano. La mejora, vuelvo a repetir, es ostensible, está clarísima, creo. Era muy difícil antes poder apreciar en la procesión, no así lógicamente en la capilla, pero era muy difícil en la procesión apreciar estos rasgos tan perfectos, tan emotivos, tan entrañables de Nuestra Señora de la Soledad que, entre otros muchos cometidos, pues tiene esa función, ¿no? De emocionarnos y darnos consuelo. Lógicamente. Es decir, yo creo que a cualquier imagen de una soledad, de una dolorosa, de una virgen de palio se le pide eso, ¿no? Se le pide compañía, se le pide consuelo, se le pide su cariño y al mismo tiempo recibe el cariño de todos los que están observándola. Y qué mejor modo de observarla que ver todos sus rasgos, que ver su definición y no, pues eso, detrás de una máscara de luz que impedía ver cualquiera de sus facciones. Entonces, yo creo que la mejora está clara y creo que Miguel Hernández, en primer lugar, los jefes de paso, como ha dicho Gabriel, José Luis García Alonso y José Luis Valencia y, bueno, pues todos los hermanos que de una u otra manera han participado en todo este proceso de pequeñas modificaciones. Deben estar orgullosos del día de hoy porque lo han conseguido y el efecto es muy positivo. Estaba muy ilusionado, en ocasión de hablar con él, con José Valencia, hace ya meses y con otros motivos, en una de sus muchas iniciativas solidarias que vino por aquí y estuvimos comentando y, bueno, verdaderamente tenía muchas ganas de ver el resultado de esto. Así que, bueno, nos alegramos como nos alegramos siempre por el trabajo de las muchas buenas personas que hay en esa hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Curiosamente, decíamos que si queremos acercarnos a lo que fue la hermandad de la Soledad en siglos pasados, tenemos la opción, por supuesto, de ir a la capilla del cementerio, que vemos a la actual imagen parada, pero también hay indicios bastante sólidos de que una de las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad será muy parecida a la soledad que tenemos hoy en día en San Julián, que podría incluso ser una réplica o una imagen bastante aproximada de lo que fue esa soledad. Así que también es un viaje interesante. Está situada en la nave derecha, muy cerca de la puerta de Obispo Jarrín. Proponemos a los espectadores y espectadoras que tengan ese interés y se acerquen. Está también encajada en uno de los altares laterales, protegida por un vidrio. Y es muy interesante ver cómo ha ido cambiando. Esa soledad que en un principio, bueno, también con el correr de la mentalidad, claro, era una imagen que llamaba mucho al respeto y al impacto del dolor, del dolor terrible. Y hoy pues se busca más ese otro aspecto de subrayando esa maternidad dulce y una maternidad conmovedora en una noche como esta. Bueno, tenemos ya formada la procesión del Cristo de la liberación, una procesión que ha ganado en seguridad y ha perdido quizá en emoción en este primer tramo, pero yo creo que está bien como está con la creación de la rampa lateral del Colegio Fonseca, porque los escalones de la escalinata principal estaban verdaderamente deteriorados y yo alguna vez he vivido con verdadera tensión el descenso de esta imagen tan pesada por esa escalera. Sí, la verdad es que, hombre, no deja de ser un momento espectacular ese descenso por la escalera con el esfuerzo. Algo que nos podría recortar a esa bajada de las escaleras de la parroquia de Jesús Obrero por parte de la imagen del Cristo del silencio, pero yo creo que tienes razón, es decir, que al final, bueno, pues prima más la seguridad que la espectacularidad y esta esta marcha penitencial ya es espectacular por sí misma, no necesita añadido, no necesita de esa manifestación de fuerza o de equilibrio, de habilidad, simplemente, bueno, pues dejarla fluir, dejarla ir como estamos viendo y ver, bueno, pues como esos achones de carburo están luciendo, de ver como los disciplinantes están ejerciendo su función y, bueno, pues la estética de esta realidad que, como digo, es ese recogimiento, esa intimidad, esa soledad y eso compartido pues con la otra imagen de Nuestra Señora de la Soledad. 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 Los cantos fúnebres que van jalonando el recorrido de la imagen del Cristo de la liberación, luego tendremos, espero, ocasión de ver esa rosa negra, que no querría que se nos escapara una de los iconos también de esta noche de viernes, una imagen además muy pesada, también lo comentamos ahora, David, la soledad también es una de las imágenes que por esa devoción inmensa que aglutina, suele tener incluso lista de espera durante mucho tiempo, no sé cómo está este año la situación, decíamos este año de vuelta a la normalidad con dificultades, con muchas reticencias, con muchas personas todavía por la pandemia, ¿qué estamos viendo? Todavía le pasa a lo que a todas, en este caso menos, me consta que la noche de hoy el turno está justito, más o menos, porque hay gente que tiene miedo, no querían meterse dentro, porque recordemos que la soledad lleva caja y varales, y entonces había gente reticente, sobre todo los que iban por dentro, y bueno, José Luis Valencia y José Luis García Alonso han conseguido, por lo menos, aunar esfuerzos de los hermanos, y ahí los tenemos, tranquilidad, lo hemos dicho muchas veces, es nuestro día, vamos a disfrutarlo, y ahí están. Y ya os vuelvo a repetir que en el caso de que flaquen las fuerzas, los chavales de los angelitos de la soledad de la cruz le reforzarán, por lo menos, esperemos, en la subida de compañía, porque ahora la soledad de la cruz lo están llevando las chicas. Es un recorrido muy largo, con todo y con haber ganado algún metro al evitar el paso por la puerta del convento de San Esteban, también algún minuto seguramente, pero es un recorrido larguísimo. Pidió el otro día la hermandad universitaria, no tuvo suerte, que se apagaran las luces de los comercios de la Rúa al paso del Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, lo que a veces no hace la voluntad, pues lo hace el horario. Tenemos esa escena que nos hubiera gustado el mártir. No, a ver, yo creo que son cosas que de alguna manera habría que coordinar, estudiar y unificar. El hecho de, bueno, pues sabemos que hay distintas hermandades, cofradías, que piden el apagado de la iluminación en alguno de sus tramos y que, bueno, pues en algunos casos se ha llegado a conceder, en otros casos se deniega con razones alegando a la seguridad ciudadana o a problemas más o menos técnicos. Y en el caso de los comerciantes, pues es algo que, como tú dices, pues a estas horas es evidente, están todos cerrados y las luces apagadas, pero que en cualquier caso, bueno, pues sería algo a tener en cuenta, algo que no desde la propia cofradía o desde la propia hermandad se solicitase a todos y cada uno de los comercios, sino que fuese algo, bueno, pues más institucionalizado, que fuese la Junta de Semana Santa la que hiciera estas solicitudes y yo creo que, estoy seguro, de que los comercios en esos momentos no se iban a negar. Es decir, que yo creo que el acuerdo sería posible ya que el beneficio es mutuo. Los comercios se benefician de la asistencia de público que tenemos en estos días santos y a la Semana Santa se beneficiaría, bueno, de esa parte más estética de la ausencia de iluminación. Ahí tenemos esa imagen que citábamos, la rosa negra, pues bueno, a veces se va enriqueciendo con detalles, a veces es necesario, bueno, grandes cambios, ¿no? Como decíamos en la soledad, poco a poco, mover un gran trono, un gran palio como es el de Nuestra Señora de la Soledad y otras veces pues hay felices encuentros, ¿no? Como esta rosa negra que ha acabado por ser el emblema de la sección del Cristo de la Liberación. Los tramos son muy cortos. La carga de esta imagen del Cristo de la Liberación, lo estamos viendo, tiene que ser verdaderamente exigente porque, nos comentabas Javi, es una innovación de, en este caso de Vicente Cid Pérez, haberlo hecho en polvo de alabastro, ¿verdad? Pesa el fluido, ¿eh? Pesa, y lo que decíamos antes, menos mal que ahora tiene la rampa porque yo que lo he vivido en mis carnes, sobre todo en los traslados, lo de subir y bajar las escaleras, había que tener un cuidado, el más mínimo traspié, la imagen podía caer al suelo. Y de lo que decías antes, pues la rosa negra es esa liberación ya como puede ser la rosa roja en nuestro Padre Jesús del Prendimiento. Ya son detalles que la gente de la Semana Santa de Salamanca los vamos asumiendo y ya está compaginada la imagen con las diferentes rosas y los diferentes elementos que cada cofradía va incorporando. Esa es otra de las novedades que van teniendo las hermandades, cofradías, congregaciones. Iniciativa de otro Cid, por cierto, la colocación de esa rosa negra. Y aquí vemos un cambio, que decíamos, que nos aporta este recorrido que nos narrabas, ahí siempre, bueno, pase lo que pase y siempre va a haber mucha atención. Es un punto también muy bonito en el que se ve la catedral de Salamanca a un lado y al otro la clarecía, lógicamente, y la Casa de las Conchas. Pero en esta ocasión, en vez de girar hacia abajo, hacia Palomino, lo que va a hacer y seguir, resto por la ropa. Bueno, nos vamos acercando una vez más. Es una oportunidad histórica de contemplar de cerca esta bellísima imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Recordamos también un hecho desgraciado de la historia de la hermandad, ¿no? Ese robo en los años 80 de todo su tesoro, digamos, y particularmente de esa corona que había donado la familia Cordón y que, bueno, según dicen las crónicas, tenía un valor inmenso. Y bueno, pues hoy nos conformamos con esa réplica, nunca más se supo de la corona, seguramente nunca más se sepa. Y nos queda, bueno, pues la alguna foto y esto, y la capacidad de haber hecho una réplica. Es una lástima por lo que tú dices, es decir, primero por el valor incalculable. Y no hablamos, por supuesto, del valor material, porque eso siempre se repone. Pero, bueno, pues el hecho de haber sido confeccionada con un fin, con un cariño, con una intención. Eso, bueno, pues al final, el ajuar de la Virgen, todo él, hasta lo más insignificante, tiene un valor incalculable. Y por otro lado, pues lo que tú dices es que no se volverá a saber de ella porque seguramente quien la robó no le prestó la más mínima atención a ese valor incalculable. Es decir, él lo que quería era hacer dinero y seguramente, bueno, pues todo lo que se robó tanto de la capilla de la salida como del resto de la catedral, que no apareció nada de aquel robo, pues seguramente se hizo pedazos o se hizo, se fundió, se hizo plata sin más y al final, bueno, pues se malvende. Pues vete tú a saber para qué. Pero, pero eso, pues yo creo que si, si quien hace esos desaguisados fuese consciente o se le pudiera convencer de no hacer eso a cambio de, ¿cuánto vas a conseguir? Tómalo, ahí lo tienes y deja esto. Yo creo que, que mucho cambiarían las cosas. Pero sí, es un hecho desgraciado, ¿no? Y que, bueno, pues que la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad recordará toda su vida, es decir, en toda su historia, pues es un, es un hecho muy importante. Pues viendo las imágenes que vemos, Paco, eh, el otro día mi sobrino decía en el pregó joven que, que viendo la multitud de gente y lo que llama la atención, la señora de Alamanca, eh, que cuando se le va pidiendo la corona de la coronación, yo creo que, eh, que podría ser viable, ¿no? Eh, llevan, yo creo que me consta que la hermandad lleva muchos años, eh, intentándolo por unas cosas o por otras, no ha sido posible, pero creo que, que sí es viable y que sí es factible, desde mi punto de vista. La coronación canónica de, en la imagen de la soledad, ¿no? De los grandes proyectos también, de, de la hermandad. Curiosamente, eh, estaba yo ahora acordándome cuando hablaba de hacer los robos, eh, de cuestiones inmateriales, más allá de lo material, estaba pensando en la Virgen de la Peña de Francia y ha sobrevolado la idea por el, por el ambiente porque, bueno, eh, hemos, eh, celebrado incluso, bueno, pues, aniversarios de su, de su coronación canónica. Eh, ha sido una conexión ahí, eh, curiosa mental. Bueno, pues, se está avanzando la imagen de Nuestra Señora de la Soledad por la calle de la Rúa, como decíamos, en ese nuevo recorrido. Este es el recorrido ya muy institucionalizado de esta imagen del Cristo de la Liberación, aunque sí que es verdad, como recordábamos estos días, Feliz, que en un principio, eh, el recorrido del Cristo de la Liberación era todavía más directamente, lo era el de amor y paz, pero cuando se inició esta sección, más deliberadamente hacia las zonas, digamos, de bares, de marcha, de degradación del bar. Sí, se iba buscando eso, se iba buscando, bueno, pues, un poco ese conflicto social, ¿no? Esa redención de, de, de lo conflictivo, eh, que siempre, bueno, pues, en esta hermandad ha sido, bueno, pues, uno de sus, de sus elementos fundacionales, podríamos decir, ¿no? Siempre buscaban esto. También es verdad que, bueno, pues, coincidía con esos recorridos, pues, por, por callejas, por callejuelas, por calles del barrio antiguo, que, que le dan ese carácter mucho más austero, mucho más sobrio, mucho más oscuro, eh, que es lo que también van buscando. Entonces, bueno, pues, coinciden, eh, en este caso quizá, quizá menos buscado que en, que en el caso de los primeros años de, de amor y paz, eh, pero, bueno, pues, también, eh, no deja de ser un rasgo significativo de esta marcha penitencial. Y esos tamores, Javi, que al final se nos pasa la cohesión y no remarcamos la aportación del, del Viacrucis. Bueno, pues, la aportación, efectivamente, es la aportación del Viacrucis, el hermano mayor de amor y paz, eh, ahora estamos viendo sección liberación, pues, pidió a la hermandad que si le podíamos dejar, aparte de la sección de, de bombos y tambores de, de la hermandad del Viacrucis, y ahí está el jefe de la sección junto con otros dos tambores y me parece que un bombo. Lo que sí pedía, en este caso, Miguel, que es el jefe de, de paso de, de Santísimo Cristóbal de Liberación, era que fueran sordos y, vamos, esperemos que sea del agrado de, de la hermandad. Vuelvo a recalcar que, que estamos para, para ayudarnos unos a otros y que todo lo que nos pidan y esté en nuestras manos, pues, Viacrucis siempre estará ahí. Desde luego, ruido adelante, nuestra señora de la soledad a los hones de la banda de música de Álvaro de Toro Piso. ¡Gracias! 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 Si os fijáis un poco ahora, cuando se acerca aquí, tiene como unas sombras en marro. El privilegio que nos ofrece el trabajo de todo el equipo técnico del 8 de Salamanca y Castilla y León Televisión, de ver caminar a la vez estos dos grandes momentos de la Semana Santa Salmantina y nos alegra mucho comprobar, Félix, que hay público para los dos y que es muy probable que luego haya un cruce y que las personas que han preferido ir a ver liberación luego busquen la manera de ver a la soledad y las personas que han empezado viendo la soledad luego busquen el recorrido de artistas de la liberación, es más que probable que sea así en muchos casos y que poco a poco esta procesión, sobre todo, esta que estamos viendo ahora vaya saliendo un poquito de lo que decimos, del olvido y del desconocimiento de muchas personas obligada a competir, entre comillas, con la gran salida de la Semana. Sí, ese anonimato mitad buscado mitad no buscado, que es lo que dices coincide con la afluencia masiva a ver a Nuestra Señora de la Soledad prácticamente en todo su recorrido, porque quizá los últimos tramos vayan un poco más desasistida de público en su regreso tradicionalmente, pero en el caso de la marcha penitencial del Cristo de la Liberación, el público se concentraba en la salida, este público se movía inmediatamente hacia esta otra procesión, hacia la soledad, y el recorrido del Cristo de la Liberación era siempre mucho más solitario, mucho más… pero ya digo, yo es que cualquiera de los pocos que estaban allí o que estábamos viéndolo en algún momento, yo creo que necesitábamos eso, es decir, no tener las aceras llenas de gente. Música 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 Efectivamente, en Matermea una de las imágenes más reconocibles, una de los sonidos, mejor dicho, más reconocibles de también esta noche de Viernes Santo, ha acabado de descender la parte más inclinada de la cuesta de San Blas, está ahí en la parte final, y en este punto se va a sonar, como ven, está sonando ya, un nuevo motete acompañando a Cristo de la Liberación. Música 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 Bueno, pues se reinicia en este momento el caminar del Cristo de la Liberación, un Cristo que… un caminar, mejor dicho, que como ven, está siendo difícil, está siendo lento, está siendo pues… bueno, por la dificultad de llevar un paso de gran peso, como es esta imagen que cierra cronológicamente el Viernes Santo Salmantino. Nosotros vamos a poner aquí el punto final a esta intensa programación, precisamente de Viernes Santo, no sin antes, por supuesto, agradecer sus comentarios y sus aportaciones a Félix Torres. Félix, ha sido un verdadero placer un año más contar contigo. Ya sabes que yo, como siempre, es un placer para mí y encantado de colaborar con vosotros en cuanto me lo pedáis. Pues nada, te tomamos la palabra ya apuntado para la Semana Santa 2023. Lo mismo digo Gaby, un placer, muchísimas gracias por todos tus comentarios y aportaciones y conocimiento de ese mundo integral de las cofradías que tan bien viene para los espectadores y para que comprendan el sentido de lo que estamos viendo y el trabajo que hay detrás durante todo el año. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, era una noche especial, como decimos, esa noche de Viernes Santo, de recordar el momento importante para la celebración litúrgica de la Semana Santa, la noche más triste del año, la noche en la que pensamos en todas las personas en las que se fueron, que nos dejaron el sentimiento amargo de la soledad y la búsqueda de consuelo que, afortunadamente, ya no está muy lejos. De momento, nosotros despedimos aquí la retransmisión. Les recordamos, mañana a partir de las cinco de la tarde, en directo, desde la carretera de Ledesma, la salida de la Hermandad del Silencio del Cristo de la Vela. Les esperamos. Buenas noches. Buenas noches.